Yo no tengo la menor duda de eso. Yo creo que si no lo hacemos, simplemente no vamos a ganar. Y yo creo que ya es tiempo de que nos juntemos todos con una meta común, que es recuperar el gobierno del Estado. ¿Y cómo poder subsanar todas esas heridas que han venido a lo largo de...? Incluyendo. Incluyendo nada más. Es lo único que piden. Así es.